Y así se escucha, la banda que complace a la taza, por la compasite Bonito es gozar la vida, que nos da el rey que nos manda A nadie le tengo envidia, trabajo y ganó mi lana, disfruto de lo que quiero, mi delirio son las damas Hay hombres muy millonarios, que no gozan de lo bueno No gastan y se divierten, cuidan muy bien su dinero Para cuando ellos se mueran, se den un vuelve entero Soy pobre, no busco a nadie, pero vivo bien mi vida ¿De qué sirven tener que eres? Eso es pura fantasía El que tiene deja todo, cuando se le llega el día Y que suelga bien chingón, mi banda esperanza, puro tierra, cállate viejo Siempre estén en la parranda, se alegran los cantineros Mi madre me venció, y no me falta el dinero Me gusta pagar mariachis, la banda y también norteños No me habito de ser pobre, el orgullo me levanta Unos dicen que la vida es como una balanza Y el solo sabe para todos, no tiene el que lo trabaja El que muere ya no es nada, se va derecho al panteón La muerte no se empareja, ahí si hay comparación La muerte no es nada, se va derecho al panteón Fierro Viejo por la 300